¡Hola! Hoy vamos a hablar de algunos conceptos básicos dentro de lo que sería el estudio de Yari Jutsu. En muchas ocasiones Yari Jutsu suele traducir literalmente como Jutsu, arte o habilidad, y Yari como Lanza. La realidad es que Lanza, en el concepto, al menos español, en su entendimiento, se entiende como armas que tienen un lanzamiento o armas que serían de un concepto arrojadizo. Contrariamente, en Japón, por lo menos lo que era su función principal, era un arma de combate o de esgrimir la melee, es decir, de un combate en la cual no se desprendía de ella, las manos estaban en contacto continuo con lo que sería el arma de esta. Por tanto, y ya lo he dicho, la mejor forma de considerarlo dentro de la perspectiva japonesa sería considerarlo armas de Asta. A pesar de que en algunos casos la Yari, pero sí que algunos determinados tipos de Yari, sí que se lanzaran. La realidad es que además, igual que en Occidente hay muchos tipos de armas de Asta, en Japón también lo existen. Existen diferentes tipos de armas de Asta que se salen fuera de lo que sería el estudio de esta sesión. De una forma u otra, principalmente, las Yari se componen, principalmente, como digo, de una punta metálica y por debajo de lo que sería la zona del arma de Asta que sería la empuñadura. Principalmente, existían dos tipos principales de Yari. Uno que es lo que llamaremos de Fukoyari, que es la que tiene una punta única con dos, podríamos decir, evidentemente con dos filos a cada lado. Y el mago Yari, que es exactamente idéntico, pero tiene una media luna invertida que lo que permite son los movimientos en caerú, es decir, en retorno, para cortar en retorno, y los movimientos de atrapamiento, atrapamiento de miembros o de las armas del oponente. Y con ello teníamos, principalmente, esos dos estudios que corresponden a la Yari. Contrario a lo que serían las armas principales de Asta occidentales, éstas sí que tenían filos, es decir, su uso no sólo se restringía a lo que podrían ser armas de punzonamiento, sino también eran armas de corte. El origen de la Yari procede de lo que es el extremo oriente continental, al menos dentro de lo que es la perspectiva japonesa. De hecho, la forma, el Yari tiene dos pronunciaciones, la pronunciación kunyomi, que es Yari, como estamos diciendo, que es la pronunciación japonesa, y la forma de pronunciación china, que es Sho. A pesar de que Sho tiene otro kanji específico, que es sólo y únicamente para limitarlo a las armas de Asta chinas. Sinceramente, si nos referimos al arma de Asta china, tiene una constitución muy diferente de construcción de la Yari japonesa. Mientras que la parte del punzón, la parte metálica de la punta de la lanza china, embebe, digamos que es en camisa, sobre lo que sería la parte de la Asta, el Yari, muy al contrario, tiene un engarce, es decir, es la misma madera, la misma empuñadura, la que se engarza sobre lo que sería la punta. Permitiendo evitar uno de los grandes problemas que tenía la lanza china. Y es que ésta, al estar embebida, en muchos casos, cuando se punzonaba, o bien cuando se trababa con algún elemento, en muchos casos se perdía esa punta. Y entonces perdía gran parte la capacidad potencial de esa arma. Esa arma fue principalmente introducida, aunque ya estaba anteriormente, pero fue muy popularizada, sobre todo con las inmanciones de los mongoles sobre Japón durante el siglo XIII. En las escuelas permitieron su versatilidad y su gran desarrollo, que después, sobre todo en periodos posteriores de la historia japonesa, hicieron de su uso uno de los más empleados como las armas fundamentales de lo que son los asigarios, es decir, la infantería japonesa. Las motivaciones son sencillas. La primera de ellas porque era un arma muy sencilla de dirimir. Tan solo permitía su uso, es decir, su manejo, para permitir los punzonamientos, que son bastante fáciles de ejecutar. Después, permitía una gran distancia sobre el oponente, que esto era en segunda opción. Lo cual permitía una mayor protección, con respecto, sobre todo, a guerreros que estaban en sus primeras fases de combate. Y, finalmente, como tercera opción, era muy económica. El tener, realmente, una pequeña hoja metálica que permitía tener mucho menos material y una facilidad de construcción mucho mayor que lo que sería la katana, y después, solo aproximadamente metro ochenta de asta, de madera, permitía en gran medida su construcción y era un arma bastante barata para distribuir a las tropas más bajas de combate. Dentro de lo que sería la perspectiva del Yari, y entrando ya en materia para resolver las cuestiones que hoy tenemos que resolver, veremos tres formas de estocada principal que se veían en el Yari. La primera de ellas, partiendo desde Chudan no Kamai, es decir, desde la guardia media, va a ser lo que vamos a llamar de Chokutsuki, o sería una estocada, una penetración directa. Chokutsuki lo que pretende es una estocada, ya sea en diferente altura, pero principalmente a la altura del pecho, que penetre completamente sobre el oponente. Tenemos que darnos cuenta que una de las particularidades de la Yari, perdón, es que los Kamae, como en este caso el Chudan no Kamae, va a generar una lateralización con respecto a la línea de ataque. Es decir, mientras el resto de armas principalmente tienen sus caderas frontalizadas hacia la línea de combate, el Yari la tiene completamente lateralizada. Evidentemente, todo va a detener del Kamae, pero en Yari particularmente esto va a ser así. Lo que va a influenciar en gran medida en la medida que hagamos las estocadas, es decir, dependiendo de la estocada haremos una forma u otra. En este caso, para hacer este impacto directo tenemos que ver que lo primero que vamos a hacer es, partiendo desde la parte de la base, vamos a ir impulsando para que la punta de la Yari vaya rotando y esto nos permite el equilibrio en los brazos. Partiendo desde el eje vamos a ir yendo en la impulsión y la pierna de atrás que va a ir hacia adelante para cruzar. Muchos preguntan el motivo de esto. Principalmente es por la lateralización de la cadera. Cuando estamos laterales no vamos a poder absorber los impactos de forma igual. Tenemos que tener en cuenta que una vez que hayamos penetrado vamos a recibir una reacción exactamente idéntica. Entonces va a ser necesario que la pierna se oponga de forma que las caderas generen una cuña que permita absorber ese impacto. Entonces en esta situación vamos a tener la capacidad de absorber ese impacto en la lateralización. Sí que este movimiento puede variar en el caso que podamos hacer un movimiento de Hatsushi de desplazamiento en el cual la cadera puede quedar frontalizada. En este caso, por ejemplo, haciendo este Hatsushi y saliendo vamos a poder frontalizar la cadera y en este caso empujar. Entonces en esta situación sí que tenemos un golpe más directo y más natural dentro de la perspectiva que suelen tener las personas. Pero evidentemente lo que tiene que hallar y sobre todo absorber, sobre todo por sus prácticas, es el aguante de lo que sería la cadera. Es decir, la cadera y la base tiene que sustentar completamente el impacto. Las siguientes formas de hacer los impactos, es decir, hacer los Tsuki, va a ser en las perforaciones y lo que vamos a llamar de Age Tsuki, Age de Ageru, de elevar, y Tsuki de perforar. Esta perforación va a ser ascendente y va a partir de la lógica de desabalgar a un caballero que venía en su caballo. Aquí vamos a necesitar una base mucho mayor, entonces vamos a reducir de acuerdo a la altura del eje del centro de gravedad y vamos a elevar la Yari desde abajo hacia arriba para acceder de esta forma. En este sentido y de esta forma tenemos que ver que también se aplicaba contra infantería, haciendo que la aplicación del impacto de la perforación fuera sobre la garganta o sobre la zona inferior del máxil. Entonces, de esta forma tenemos que fijarnos, quedamos a estar muy bajos, lo vemos, incluso en algunos casos se puede hacer apoyando la rodilla y perforando hacia arriba. Vemos el equilibrio y la triangularización que tenemos que hacer con los brazos y nuestra espalda, como tiene que estar pretendiendo que el acceso sea correcto. Finalmente hablaremos de Tate Tsuki, Tate de vertical y Tsuki de perforación, de estocada, como ya hemos dicho. Entonces, este Tate Tsuki vamos a realizarlo, muchas veces se realiza desde Yodan no Kamae, pero el objetivo en cualquier Kamae es subir hacia arriba y desde aquí vamos a perforar de manera descendente, llevando el peso hacia adelante y perforando sobre lo que sería la zona de la garganta. Entonces, desde esta forma, desde esta posición, hacia arriba y perforando. Con esto hemos resuelto las cuestiones relativas al funcionamiento más básico de la Yare en sus primeros estudios de estocada.